Hola señores, estamos aquí en este lado para darle tremenda recomendación a la hora de usted oler bien. Ya basta ya de estar con malos olores, no, eso se acabó ya, porque ya salió la diversidad de las fragancias de gata, fiera señores, calidad internacional para toda América Latina, Europa, eso se está yendo como pan caliente, así que reservas con tiempo, tenemos venta por mayor detalle. Vamos de este lado primero, ponle a chica, miren chica lo que le tengo. Y recuerda que si te estaba dando brega a conquistar a los demás, es porque esto tiene feromona, esto te va a ahorrar el trabajo. Así que ya tú no tienes que ir donde ningún brujo, con estas esencias de la gata fiera hermosa, va a traer acceso puesto y hasta el tuyo también, así que esto tiene feromona, así que dale para allá. Que es lo que mi gente le habla, babarroti, esto es exclusivo para comiendo con flow. Oye que lo que yo te lo estoy diciendo aquí comiendo con flow, Junior, como que estamos comiendo? Con flow, mucho flow, mucho flow, entonces esa es la página más mi canal de comiendo, y si no comiendo, con flow. Porque si tú comes, flow, y si no comes, pero me comiendo, con flow. Hola, hola, un saludito para mi hermano Manuel Flow, de este lado su hermano y amigo el líder Miguel, lo llevamos siempre presente, tremendo comunicador social Manuel Flow, manager de DJs. Yo tengo un maestro Manuel, así que siga creciendo, mucho éxito, y pronto estaremos juntos. Bueno, quiero desearle mucha salud, sobre todo a Manuel Flow, que se encuentra allá en la República Dominicana, este premio para ti Manuel, que ha ganado este mucho más, gracias por confiar en mí, gracias por el talento, y por apoyar a estos talentos nuevos. Gracias por vernos, el rol de Viva, la juventud para ti, Garra Figuera, para Manuel Flow. Hey, 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 te volviste viral en el Instagram, déjame ser tu fan, en OnlyFan, para verte todos los días, de noche y de día, como Eva, en el paraíso vivía. Bueno, estamos aquí señores, dándole la bienvenida a el que no aplauda, ustedes saben que hay que sacar. Esto es lo que estamos aquí, ya en Comiendo con Flow, dándole la bienvenida a Rayón. Merengue del Bueno hace aquí presencia, lo nuevo tiene un sabor y tiene un color, en estos momentos recibimos a Tanju. ... nacional e internacional llamado Comiendo con Flow. Muchas gracias hermano mío, bendiciones para todos ustedes. Cuéntanos de este tema, de una vez vamos al mamo, no digas que hubo, cuéntanos de este tema. No me digas así, que lo castigo. No, no Manuel, espérate Manuel, espérate, espérate Manuel, espérate. No, espérate. Darwin Familia, cuéntanos de este tema con medio peso. Con medio peso, nace de una figurita llamada Darwin Familia. Sí, ah, pues ese tiene que ser hijo tuyo, ¿no? Sí, dos añitos. Ajá. Mi hermanito, mi pequeño hijo. Sí. Lo más lindo, lo más bello de papi. Ya. Ay, si el mío te oye. Ah, pero ajá, el mío. Que otro papi. Para sus pollitos, para la gallina, los pollitos de ella no son feos. Ya lo sabes, sí. Bueno, ese niño, gracias a Dios, siempre se mantenía viendo, yo se lo ponía a la granja de ese no, y el niño todo el tiempo ahí, y yo, guau. Pero digo yo, el esposo mío, oye, pues yo voy a grabar ese tema. Ok. Porque yo veo que el niño está emberezado, llamé a los músicos, lo asisté en el estudio, yo tengo un estudio de ensayo, de grabación, y allá lo hicimos en vivo. La idea, todos, todos los colores, la entrada, es un tren, si ustedes pueden escuchar. Sí, claro. Y todo salió ahí. Pero en qué género, para que... Merengue Mambo. Merengue Mambo, pero acelerado, bacanísimo. Y te diste cuenta, en un momento determinado, ya quizás después de que lo grabaste, que también el artista, uno de los más duros del merengue, para mí, uno de los más duros, Zafiro también había grabado. ¡Zafiro! Había grabado con medio peso también. Cúrate. Digo yo, ven acá, le digo yo a mi esposa, ya después que está todo el tema grabado, pero ven acá, déjame buscar, a ver si el tema lo graban en merengue. Esa noche, lo busqué. Sorpresa, El Zafiro. El Zafiro. Yo soy seguidor bastante cercano de lo que es la carrera de El Zafiro. Sí. Y yo no me había encontrado con ese tema. Y cuando hablo con mi hermano Malaquía, dice, no, porque lo cantaba El Zafiro. Y yo, El Zafiro, ¿cantó ese tema? Claro que sí. Y me mandó el link y digo, déjame chequear. Y le di para allá. Y ya tú sabes, eso está bestial. Pero me gusta sin duda más esta versión que hiciste, que es un poquito más fresca. Claro, la traje papá. Los colores, lo trajiste a un nivel de que sin duda la gente puede pararse de un cambio a bailar. Esto es comiendo con flow candela de una vez. Yo compré una vaca y esa vaca me dio un becerro. Ya tengo vaca, tengo becerro, todo eso, con medio peso. Así que, con medio peso. ¡Ey, qué corita tan fernado! ¡Eso! ¡Sabroso! Atención mi tía, ya te voy a visitar pronto para allá, para Nueva York. Me voy con el hombre. Marco, Marco. Sabroso. Fue un poco difícil o fue fácil para usted comentar esa letra y esa merengue así tan bacana. ¡Ah, claro! Dice que me abriste la Biblia y de todo, para compoternos. A ver, hermano, a ver, pero... Porque yo la letra estaba ahí. Ya la letra estaba ahí, un cover. ¿Ustedes no escucharon la historia? Claro. ¡Claro! ¡Claro! La bendición del Papa Dios. Porque es algo moderno. Él vi el video y le puso algo moderno de Adora, los colores de Adora. Yo le voy a dar crédito a quien de verdad se lo merece, los músicos. Porque yo fui cantando con medio peso y los tigres me escucharon la vaina y me dijeron oye, vamos a hacer esto, vamos a cambiar este mambo, no, vamos a hacerlo así. O sea, los músicos fluyeron. No me tires puñas, yo tengo mambo aquí también. Dale, mambo entonces. No me tires puñas. Cuidado, Manuel, cuidado. Mírame, tú sabes que también si te van a hacer una entrevista, indudablemente hay que tocar lo que es la tradición del estudio Familia, que es un estudio que tiene bastante tiempo en lo que es la música popular dominicana, donde han pasado un sinnúmero de figuras dentro de lo que es el merengue y otros ritmos. Cuéntanos de esto, ya qué tiempo tiene, cuáles son las asequibilidades, dónde queda, para que la gente, tú sabes, aproveche y llegue. Claro que si estudio Familia ya tiene nueve años laborando actualmente. Yo estoy, yo soy la cabeza, junto a mi esposa, a mi padre, el licenciado de mi familia. ¿Dónde está el tronco? A ver, a ver, Manuel. Manuel, pues. Pero, pero, ¿cómo la va? Ah, Manuel, ¿qué es el tronco, eh? Manuel, ¿tú quieres tu tronco, eh? No, yo quiero saber dónde está, para irme por el otro lado. Y nada, estamos ubicados ahí. Nueve años, vienen dando mambo, como dicen. Sí, estamos ubicados próximos a la Venezuela, en las Américas. Ahí podrán ver. A donde antes vos se llamaban, dice, aprende a bailar salsa mentira, ahora. Seña de Domingo Estilo. De Domingo Estilo. Ay, mía. Ya tú sabes, de los tiempos de Manuel. Un saludo para Domingo. Ya. Sí, sí. Entonces, este estudio está ready. ¿Cuáles figuras han pasado por ahí? Han pasado casi todo el mundo. Bien. ¿Vamos a ver qué es eso? A la Hazard. Sí, todo el mundo lo había pasado. Ven. Ahí está. Medio peso. Ay. Dime. Ay. ¿Esto es medio peso? Entonces. ¿Para para bajarrajo, para bajarulio o para qué? Vamos a esto, estoy comiendo con flow, a ver si medio peso se monta ahí para que lleguemos así. Ahí. Ahí. Vamos a hacerlo. No, 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 no. Vamos, mambo. Ese tiene el mambo bajito, pero que lo tiene. El va a trajo. Vamos, ahí. Bien, bien, bien. Está sinciendo. Está sinciendo. Está sinciendo. Está bien. Con medio peso compré una vaca, compré un becerro y un chivito. Con medio peso compré una casa, también compré un casito. Con medio peso compré una vaca, con medio peso compré un chivito, con medio peso compré una vaca. Y también un chivito. Un chivito. Un chivito. Ahí también. Aplausos por ti en esta seguridad. Esto es la que me arroja. Sí, no, sí, no, no. ¿Y dónde piensas que estás? Esto es comiendo con flow. Tú no vas a ver así, programa así. Una pregunta, una pregunta. ¿Cuántos merengueros ustedes han entrevistado? Mucho, mucho. De hecho, de los últimos que no han roto el programa, el maestro, se me fue el comandante. ¿Aníbal Bravo? No rompió eso, cantó encima del embolo, encima del embolo, nosotros lo pusimos a cantar. Aníbal Tap, oye, yo pa' mí ese, el merenguero, ¿qué has roto? ¿Cómo que dice el disco tuyo? Con medio peso compré una vaca, con esa vaca me dio un becerro. Oye, yo tengo vaca, tengo becerro, con medio peso, y todo eso, con medio peso. Esto es comiendo con flow. ¿Qué pasa? Manuel lo votó, Manuel lo votó. Ahorita lo saca este pobo, ahorita lo saca. Oye, está pegado, buscándome, mira acá. Mira, ¿tienes alguna idea similar o parecida que vas a tirar después de que agote el trabajo con medio peso? Sí, hay un tema por ahí sabroso, se llama el tamarindo. ¿El tamarindo? ¿El tamarindo? De tamarindo, ¿al qué cantaba? También, pa' ya. No, 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 no. Pero el tema se llama el tamarindo. Ok, qué bueno. Para mujeres que están de alto hoy yo se lo brindo. Ahí está. Tamarindo, 1, 2 y 3, Tamarindo, 1, 2 y 3, Tamarindo, 1, 2 y 3, Tamarindo, 1, 2 y 3. Ey, tu soldadita se va a poner loco con esa banda. Ay papá. Claro, estate tranquilo. Estate tranquilo, la cosita que tiene por ahí. Mira que pasó, yo he escuchado. Eh, cuidado, eh. Claro, no, le vamos a dar por donde la gente quiere. Música. Ah, por la música. Música, música. Bueno, ya sigue parada. No, yo estoy claro. Mira, eh, ¿cómo la gente está aceptando el producto tuyo a nivel de las redes sociales? Que es una forma directa de tú ver la aceptación del público. ¿Qué te dicen cuando lo escuchan? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien, bien. Mucha gente de otros países, un ejemplo del caso de YouTube, viendo y comentando el contenido. Ustedes saben que Spotify, tenemos el control de chequear Spotify Artists. ¿De qué, de qué? Spotify. Ay Dios, suerte que yo me levanté temprano los sábados de tu inglés. Va a tirar la puya porque yo no fui. Ay, madre. ¡Eh, Spotify! ¿Ya tú estás ahí? Ready. Ready. ¿Cuáles son los países que más están llegando a la Almería? Hermano mío, ahí tenemos una estadística de que estamos sonando hasta en China. El Diax. Moreno, paga el bate para cuando se esté saliendo por ahí. Madre, madre. Que te entreguen el maletín. Sí. Ya tú sabes. Más de $75,000, escucha. ¡Oye! ¡Cuánto! Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Ey! $75,000. ¿Para qué están pagando los $75,000? ¡Oh! Llegaron una maldita. ¡Ahí! 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 Que sea un policía usted que está ahí afuera. ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué va a pasar? La manutención. No, no, no es para eso, no. Es para otra cosa que lo tiene ahí. La manutención al porciento. Escucha a Manuel lo que él dijo ahora mismo, que solamente no tiene medio peso. Sí, yo también tengo tema mío. Sí. He escrito por mi mano y tu la banda. Ok. Por tu lado. Y prenda su vela. Se llama uno de ellos, prenda su vela. ¡Qué bueno! ¿De qué se trata? Se trata para la gente que tiene mala vibra. Que quiere que tú falla. Sí, que siempre te prenden una vela para que tú no eches para adelante. Ok. Sí. Tú tienes tu tema ahí. ¿Ese es mambo también? Ese es mambo, eso es para el callejón. Eso es para la gente que le gusta la vaina ratata. Ratata, debe ser. Maestro, ¿sientes familia que viene a revivir el mambo? ¡Ay! ¿Qué tú estás diciendo? Como que el mambo está muerto. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ey! Pero Camaray pone su fuego ahí, que va a jugar duro con el mambo él. ¡Ay! Él no habla, porque cuando hasta la pega tú. Matira, ¿eh? ¿Vienes tú a poner el color que le hace falta al mambo ahora mismo para que le hace con todo? ¿O qué lo qué? Yo se te voy a poner un sazón. El bintén a la bichuela. Ya. ¿Cómo que dice el tema? El tema nuevo. ¿El medio peso? O prenda su vela. Prenda su vela. Prenda su vela. El que rompe los kitipos. Y no escotorra lo que yo te estoy montando. Y la con él yo soy quien le está controlando. ¡Ah! ¡Eso fue de coja! ¡Ah! ¡Es un banco! ¡Es un banco! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención a la haza! ¡Atención a la haza! ¡Atención a la haza! ¡Atención sujeto! Llegó el que sabía. Llegó el que sabía que estaba incondido. Pero ya llegó a la verdad. Tenía que llegar. ¡Sabroso! ¡Ey mundo! ¡No me agarres! ¡No, papá! ¡No le pones! ¡Esta huila es familia de nosotros! ¡Es familia! ¡Es familia! ¡Es familia! Tú sientes que los antecedores tuyos son los culpables en ciertos estribes que tienen género porque no le han dado la mano. ¡A la que leo! ¿Qué te di? ¡No, pero hubo un silencio! ¡Te digo la verdad! ¡Te doy el dato! ¡Dale! Lo que pasa es que es muy buena la ñoña. ¡Es difícil soltarla! No quieren pasar el balón. ¡No, no les gusta! Es que es difícil. Es difícil. ¿Por qué el presidente quiere reelegirse? ¡Ah, pues bueno! ¡Tú sabes! Además, que haces un buen trabajo. ¡Ey! ¿Quién? ¡Eh! ¡Mandela puede traer a la selva! ¡Es un ejemplo! ¡Es un ejemplo! ¡Es un ejemplo! ¡Eh! ¡Sí, claro! ¡Es bueno! Entonces, tú entiendes que ellos no han querido hacer el relevo. ¡No dan continuidad! ¡No, no dan continuidad! Entonces, lo que pasa es que también dicen que va a seguir fulano, como me han dicho a mí, fulano va a seguir, tú en eso, porque yo estoy detrás de backstage, yo estoy viendo toda la vaina. Que pasó una vez también con el hijo de un amigo que se metió en la salsa, y él era sonidista y de todo, no sé si tú sabes cuál es. ¡Oh, Elvis Burgos! ¡El Elvis Burgos! ¡Mío, mío! El hijo del señor Burgos, ¿tú sabes quién es? Y de repente había gente que así como apoyaban, así como apoyaban, muchos me decían como ¿Cuándo tú vas? Más sin embargo, él logró un posicionamiento con su salsa. Yo incluso le pregunté, hermanito, al principio, ¿qué es lo que? Dame la luz. Yo no, no, familia, esto es duro, pero hay que luchar. Claro. Y le agradezco eso. Usted sabe algo, yo soy en lo que digo, que siempre he dicho, que el merengue aquí no ha tenido mabón, es por lo mismo que comenzaron, que nunca le han puesto la faja. No hacen frito ni con el mabón, no hacen nada, nada. Eso está mal, eso está mal, se manejan mal. Por eso, o eso la salsa. Tú sabes que el artistaje te bloquea. Sí. Pero por eso a los urbanos se les comían los bicochos. Por eso lo estoy diciendo, por eso mira la salsa, la bachata, la bachata, la salsa, el dembow. Sí, los bachateros ahora lo están haciendo. Hay que ponerle unas rayas, o sea, después que Romeo lo hizo, es que los bachateros lo están haciendo, ellos también estaban errados. Sí, pero tú ves que ellos también destinan un presupuesto para trabajar lo que son las redes sociales, para trabajar lo que son las plataformas digitales, porque sin eso, lamentablemente... El negocio, el primero que entendió el negocio de las plataformas digitales se llama el chaval. Sí, muy duro. El chaval entendió el negocio. El chaval entendió el negocio como un amigo de nosotros, ¿eh? Y el tipo no le ha bajado. El chaval entendió el negocio, la gente de Boca Chica, de allá, ya tú sabes. Mi hermano, ya, de verdad, muchísimas gracias. Tú sabes que este tiempo es corto, tenemos muchos más invitados todavía, pero necesitamos que ustedes las redes sociales y cómo pueden buscarte en las plataformas digitales para seguirte y estar activo con tu música. Claro que sí. Ahí mismo está mi nombre. Están Will Familia. Dámelo ahí, ¿cómo se llama? ¿Tu nombre o la divinanza? Están Will Familia, ¿está fácil? Te voy a ser sincero. Para yo escribir ese nombre ahí, tú vas a durar como dos horas. ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Familia con nosotros! Yo quiero que el público me bautice. Cuando el público me bautice... ¿Tú conoces a Cintia Cruz? ¿Cintia? Cruz. Desde Nueva York. Ella es una promotora que nos está escribiendo aquí. Y me dice, saludo para usted, hermano. Usted está bien, dice ella. Una promotora de Nueva York, Cintia Cruz. ¡Cintia! Adelante, Cintia. Cintia, ¿cómo es que él está bien? ¿De carátula o de sonido? ¿Por qué hay que hablar acá? ¿Y qué? A él no, porque él no va a coger chichón. De los números de contrato para los picoteros. Claro que sí. 829-383-3503-8093-5151-5151. Y el de Estados Unidos te lo debe. Ese está fácil. Sí, sí. Ese es el que tenemos que dar más o menos. Está cómodo. Está cómodo. Sí. Cervaro, muchísimas gracias. Te auguramos lo mejor de los éxitos. Thank you. Esperemos que no sea esta la última. No. ¿Entiendes? Yo tengo que volver para acá. Me gusta el ambiente. Que tú pegado. Que tú pegado venga por aquí también. Y nos hagan otro corito, ¿eh? ¡Fuerte aplauso a eso mismo, familia! ¡Familia! 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 Señores, estamos aquí en este lado para darle tremenda recomendación a la hora de usted oler bien. Ya basta ya de estar con malos olores. No, eso se acabó ya. Porque ya salió la diversidad de las fragancias de gata, fiera, señores. Calidad internacional para toda América Latina, Europa. Eso se está yendo como pan cariente. Así que reservas con tiempo. Tenemos ventas con mayores detalles. Vamos de este lado primero con la chica.